Eje entonces córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, inmunológico. Dijimos que era el último que nos faltaba de los ejes que fuimos viendo. Otra vez, lo que ya vimos 20 veces. Y entonces voy a decir dónde apareció esto de la psicoinmunología. Antes de 1964 hablábamos, o hablaban, de medicina psicosomática. Pero en el 64, Solomon y Moss, que eran los presidentes de la Academia Americana de Medicina Psicosomática, empezaron a cambiar el término por psicoinmunología. ¿Por qué este cambio? Porque psicosomático les daba la idea de que era, no le creas al paciente, está somatizando, no tiene nada. Y el no tiene nada es, tiene un montón de cosas que el clínico a lo mejor no supo ver o que no salen en los análisis normales. Y en 1980, otro prócer, Robert Adder, también presidente de la Sociedad Psicosomática Americana, crea el término psico-neuroinmunología. A él le faltaba lo de endócrino. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema inmune? Uno diría, bueno, que me saquen el COVID de encima, responder a una vacuna. El sistema inmune tiene mucho más que eso. El sistema inmune tiene funciones de defensa contra las infecciones oportunistas. La que quieran, candidiasis, citoplasmosis, todas las que quieran, toxoplasmosis, hierpes, no cardiosis, neumonía, septicemia y salmonelosis. Hubo epidemia en mi país de salmonela, lo contaba ayer, que por eso quería la carne mucho más cocida. Pero además de estos factores de defensa que los aprendimos, hoy se aprenden hasta en el colegio, tienen funciones de vigilancia. ¿Contra quiénes? Contra los tumores oportunistas. Esto era infecciones oportunistas. Contra los tumores, contra el sarcoma de Kaposi, contra los linfomas diferentes, con muchos cánceres y con muchas metástasis de cánceres. Y también tienen funciones de homeostasis, en enfermedades metabólicas oportunistas. O sea que el sistema inmune está involucrado en la diarrea, en la pérdida del cabello, en la pérdida o el aumento de peso, en la emanciación, en la caquexia, que es cuando uno baja demasiado de peso, en la artritis y en otras patologías autoinmunes, en la dermatosis, sobre todo en la de los bebés, en la dermatosis atípica, en la demencia y en la encefalopatía, dice acá, y en el lupus. Y fíjense esto, lo de la encefalopatía. Me gusta darlo, por ejemplo, porque estamos hablando mucho ahora de encefalopatía autoinmune, que tiene síntomas de psicosis igual a la esquizofrenia. Igual, igual, igual. Que es por anticuerpos contra la sinapsis y contra las neuronas. Cuando yo hablo de esto, en realidad, cuando escucho a alguien que sabe mucho hablar de esto, y que hoy se diagnostica, y es el 10% de los psicóticos que entran a un centro psiquiátrico, pero pienso cuántos pacientes de Borda y Moyano, que son los neuropsiquiátricos tradicionales que les dije, tienen encefalopatías autoinmunes, que se curan con gamma globulina y corticoides. Y los tenemos como esquizofrénicos porque no había, no sabíamos todo esto. ¿Cómo empezó esto? Cuando les dije en el 62-64. Fíjense, no vamos a leer todos, pero primero mucha gente hasta acá, todos americanos, que en modelos animales, por ejemplo, ratones hacinados, que estaban todos en una misma jaulita, vieron que había mayor cantidad de larvas de un bicho de los ratones. Otro investigador vio que el estrés eléctrico en ratones disminuía el rechazo al injerto de piel, como que el estrés eléctrico le mataba al sistema inmune y no rechazaban la piel. Otro mostró aumento de polio en monos después del estrés eléctrico. Quiero explicar que hoy todo esto no se podría hacer, ¿no? Porque sería maltrato animal, pero no sirvió en su momento. Todos es más o menos lo mismo, fíjense acá, ratones hacinados, aumento de cáncer de mama, linfopenia, es decir, disminución de los linfocitos en ratas. Y acá ya hay gente que empieza a ver qué pasa con los humanos. Fíjense que son como 25 años después de los modelos animales. En Bruselas, aumento de infecciones por virus herpes en deprimidos crónicos. Y otros, en Yale, muestran que en pacientes con ansiedad había más tendencia a la mononucleosis, que es otra virosis que da tanto el herpes como la mononucleosis, lo vamos a ver mañana, dan probabilidad de hacer síndrome de fatiga crónica. Son bichos gatillo. Fíjense esto que es de esa época, ¿eh? La flora bacteriana de la orofaringe cambia con el estado mental. Esto que fue dicho, por eso digo, en 1980, lo sabemos todos. Si estamos nerviosos, ansiosos, porque vamos a dar un examen, se nos seca la boca. Y entonces los aprófitos de la boca van a ser otros. Si tomamos alguna medicación que da hipersalivación o besamos a la persona equivocada y no nos gusta, también van a cambiar los bichos de la boca. O sea que el estado mental hace cambiar los bichos de la boca. 1980. Después vamos a ver como desde 2010, o un poquito más, sabemos que nos hacen cambiar también los bichos del intestino. Las primeras experiencias, por eso se basaban en eso, y se basaban en que había mala respuesta a las vacunas en esquizofrenia, alteraciones mentales en los pacientes con enfermedad inmunológica. Seguimos con esto. Cuando empezaron a saber más sobre humanos, se fijaron 40% de más mortalidad en viudos. Cásense enseguida si enviudan. Otros mostraron 5% más mortalidad en el primer año después de perder a un ser querido. Esto sería más si pierden al amante, me parece. En 1979, mejoría de 28 asmáticos con relajación mental, sin necesidad de PUF. Y esto fue revolucionario, porque estamos hablando de 1980. Por supuesto que las terapias orientales ya sabían esto antes que los occidentales lo publicaran en papers. 1981. Dos veces más riesgo de cáncer en hombres viudos. Siempre se las agarran con los viudos. Baker. Comienzo de artritis reumatoidea después de la pérdida de un ser o objeto querido. Son todas enfermedades inmunológicas tras un estrés importante por pérdida. Son todos los mismos. Kielgoth-Gleiser, que es un matrimonio, que son divinos, los conozco. Inmunosupresión por estrés académico. O sea que acá viene el consejo. Lourdes se buena en los exámenes. Porque me vas a estresar a esta gente. O sea que se buena, me mandás el examen a mí, yo saco todo lo que yo no sepa. No lo vamos a pretender que lo sepan ellos. En pacientes deprimidos, en el 85 recién se estudiaron cómo estaba la inmunidad a nivel global. Linfocitos T en deprimidos están disminuidos. Y otra vez, Kielgoth-Gleiser, inmunosupresión en divorciadas. Cuando yo hice ese curso, que les conté al principio, me parecía como que el sistema nervioso central y el sistema inmune no tenían tanto que ver. Todavía no había leído todos esos papers. Pero lo bueno es que en ese momento el doctor Díez, el inmunólogo, profesor de farmacología además de la facultad, dijo, Andrea, ¿no te diste cuenta que tiene muchas similitudes el sistema nervioso central y el sistema inmune? Como era esa segunda o tercera clase, yo me quedé con la boca abierta y esto es buenísimo. Deben reconocer lo propio de lo ajeno. Lo inmunológico a veces no reconoce lo propio y ataca lo propio, llámese enfermedad autoinmune. El sistema nervioso central teóricamente lo reconoce, salvo los psicópatas con poco flujo orbitario. ¿Se acuerdan que lo dije? Los dos tienen aprendizaje, o sea que los dos generan aprendizaje para sí y para futuras generaciones. Los dos tienen memoria. Una célula parietal del estómago no tiene memoria. Uy, ahí viene el limón, voy a tener una gastritis porque está muy ácido el limón. Ni sabe qué va a comer. En cambio, estos sistemas sí tienen memoria. Y dicen, a este bicho, que ya lo conozco, actúo de determinada manera. Y el sistema nervioso central lo mismo. Si soy un fóbico, evito aquello que me da fobia. Crean tolerancia. Crean tolerancia. Tolerancia es cuando el estímulo supera o es muy exagerado, se crea tolerancia y ya no actúan de la misma manera. Tanto el sistema nervioso central, me tenés podrido, no te escucho más, como el sistema inmunológico, que ya no es tan efectivo. Y deben ser sí mismo y mantenerse además idénticos a sí mismo. Acá debería decir 10, Roberto, que es quien me enseñó esto. Me lo dijo de palabra, yo hice la diapositiva, pero debería decir eso. Todos sabemos que hay dos tipos de inmunidad. Una inmunidad innata, con la cual nazco. Y una inmunidad adaptativa, lenta, adquirida, que es la que voy desarrollando. La inmunidad innata es inmediata, no tiene clones de células, reconoce motivos conservados, pero no genera memoria. La inmunidad innata me la pasa mamá en la lactancia, me la pasa mamá en el canal de parto, no en la cesárea. Eso vamos a hablar mañana. Pero no tiene memoria, no se acuerda qué bicho tuvo. En cambio, la adaptativa, que es la que vamos desarrollando con el tiempo, es lenta, es clonal. Forma clones de células que ya aprendieron y por eso son antígenos específicos y generan memoria. Un linfocito genera memoria y por eso me puedo defender. Ahora vamos a eso. La inmunidad innata, la que me vino de mamá, con la cual nací, y que encima, ojo, siempre digo lo mismo, porque uno nace y te encajan vacunas y me parece bien que te pongan vacunas, pero eso ya hace que la inmunidad empiece a confundirse entre la innata y la adquirida. En mi época te ponían la TBC, la intetuberculosa, ahora te ponen la triple o la cuádruple, te ponen un montón de vacunas que hacen que la inmunidad adaptativa se monte sobre la innata. En la innata, con la cual nacemos, hay componentes humorales, de esto no se van a acordar nada, que es el complemento, se acuerdan que la cadena del complemento era dificilísima para memorizar en biología, factores quimiotácticos, que son los que mantienen las células unidas, sobre todo el CD8, después vamos a hablar, proteínas de fase aguda, que las hace el hígado, pero que forman parte, lo voy a contar, del sistema inmunológico y citoquinas, que va a ser la mayor parte de esta charla. Pero también tiene, estos van por la sangre, por eso dice componentes humorales, por el suero, y componentes celulares primarios, que son los leucocitos, células blancas, los monocitos y macrófagos, las células NK y los mastocitos. ¿Qué son las citoquinas? Hay un problemón con las citoquinas. Quina es movimiento, cito es célula, son células que se mueven. Ahora, de estas citoquinas, son parte de las linfoquinas, de células del sistema linfático que se mueven. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay tanta confusión? Porque primero las llamaron factores. Entonces, de acuerdo a su acción, decían, esto es, el factor transforming growth factor, granulocito, macrófago, o sea que de acuerdo a la función, le ponían el nombre. De pronto, hubo consensos y dijeron, Lourdes, la que vos descubriste como activador de macrófagos es la misma que yo descubrí que le puse otro nombre como destructora de linfocitos. Entonces, alguien dijo, pongámosle número con las funciones, pero globales que tienen, con un número. Entonces, de ahí surgió la palabra interleuquina, que en esta diapositiva es una 18 y son más de 100 las interleuquinas. Y dejaron aparte, porque no se conocían bien, todas las acciones a los interferones, de los cuales vamos a hablar. Las interleuquinas ven que están producidas por todas las células blancas, pero también por células de piel, como los fibroblastos. Y lo que más quiero que retengan es lo que dice acá abajo, por astrocitos y por neuroglía. O sea que en el sistema nervioso central se producen citoquinas. Vamos a ver esto más fácil. Factores de crecimiento de casi todos los tejidos que existen, de macrófagos, de osinófilos, factores inhibidores de la migración, proteínas de inflamación que son las hepáticas. Quiere decir que todo esto, citoquinas o linfoquinas, tienen acciones sobre células inmunes, neurológicas, endocrinas y en realidad sobre todo el cuerpo. Esto es lo que pasa generalmente. Después lo vamos a complicar. Cuando entra una bacteria o un producto bacteriano, su membrana produce lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos, no la bacteria entera, van al macrófago. El macrófago activa células CNK mediante estas interleuquinas que son como las palabras que llaman a otras interleuquinas. Ahora vamos a eso. Y entonces esta célula NK, que es la célula grande de defensa, produce citotoxicidad, produce, quiere decir que trata de matar a este macrófago para que se saque de encima y no disperse el lipopolisacárido. Producen interferón. Esto es bacteria. ¿Qué pasa con los virus? Todos sabemos, y más después del COVID, que los virus son parásitos que nos usan para reproducirse. Y entonces el virus directamente va y se mete adentro de la célula NK si no es que hay interferones que la paren. Lo voy a hacer más fácil como lo hago siempre. La inmunidad. Ahora, resulta que yo soy una bacteria. Entonces digo, tengo que generar un montón de bacterias en todo el cuerpo. Tengo que confundir a la inmunidad. Entonces digo, bacteria. Ahí está Manuel, que es un macrófago. Yo trato de que no me agarre. Pero Manuel me agarra así del lipopolisacárido, no sé si me gustaría o no, del lipopolisacárido, y dice, es mía. Y entonces Manuel, ahí te, no podrías, me pone a cocochito, se dice en mi país, me pone acá sobre los hombros y dice, yo voy a hacer que te caigas y que no vivas más. Pero no puede, porque yo la aplasto a él, obviamente, por eso me elegí un flaquito. Yo la aplasto a él. Entonces Manuel macrófago dice, uy, necesito hacer otra cosa. Entonces Manuel macrófago le dice a Carlos NK, que es una célula de defensa grande, che, ayúdame con esta gordita, que solo no puedo. Y viene la NK y me trompea arriba de él para tratar de matarme a mi bacteria. Pero no puede, porque yo soy más fuerte o no soy reconocida por el organismo. Entonces él dice, uy, necesito otro tipo de célula más rápida, necesito linfocitos. Va a actuar primero los linfocitos B, que de mucho no le sirve, y después los linfocitos T. ¿Por qué? Porque tienen memoria. Entonces ella va a ser mi linfocito T. ¿Por qué? Porque es una mujer. Y las mujeres tenemos mucho más hipocampo y mucha más memoria, sobre todo para los errores de los hombres. Yo le voy a mandar mi ejército de linfocitos T para que no venga nunca más a Guatemala. O sea que yo pasé por las manos de Manuel, de Carlos, pero vos fuiste la que me atacaste. Por ser linda, de envidia me atacó. Entonces recién el linfocito T va a ser el que haga un montón de situaciones para que mi inmunidad esté bien. Salvo que se le dé por atacar proteínas que quedaron sueltas y que son las bases de la autoinmunidad. Entonces acá está el antígeno, el macrófago. El macrófago cuando no puede, ¿qué hace? Llama a las células NK, en este caso Carlos. Cuando no puede, entonces llama a distintos tipos de linfocitos primarios de ataque hasta que llega el T y el T hace todas estas clonaciones para poder atacar. Pero esto no es lo único que hace el sistema inmune. El sistema inmune además va al hígado, donde dije que había proteínas de fase aguda. La más importante y la más conocida, la proteína C reactiva, que hoy la dosamos en depresiones y está tan alterada y tan aumentada como las enfermedades reumatológicas. Además de ir al hígado, acá dice que va al hipotálamo, a la hipófisis y al adrenal. O sea que me activa el sistema adrenal. De este lado dice que va todo el cuerpo. Pero lo que a mí me gusta mostrar de esta diapositiva, aunque no se pueda leer, es que acá dice IL6, TNF. O sea que son, ¿cómo se llaman el lenguaje citoquínico para llamar a los compañeros de la inmunidad? Volvamos un poquito para atrás. Y entonces acá tenemos que hablar de que hay dos tipos de antígenos de histocompatibilidad. El TH1, que es pro-inflamatorio, es decir, es jorobado, es malo. Y el TH2, que es anti-inflamatorio, es bueno. Del TH0 se diferencia en este, que es pro-inflamatorio, que es el que me agarra cuando tengo una gripe, me agarró con el COVID. Y este, que es anti-inflamatorio, que trata de protegerme. Entre los dos hablan con la interleuquina 4 y con el interferón. Vamos a hacerlo un poquito más simple. Y entonces vamos a decir, ¿qué es una interleuquina? Les dije, son como se llaman. Vení macrófago, vení, vos le hablaste a él con interleuquinas. ¿Qué son las interleuquinas? O citoquinas, que ahora las llaman interleuquina. Son inmunotransmisores, pero se quedaron cortos con inmunotransmisores. En realidad, vehiculizan la información psico-neuro-inmuno-endócrina. Tienen pleitrofismo. ¿Qué quiere decir esto? Que son producidas por diferentes células. La misma interleuquina puede ser hecha por diferentes células. Pero ejercen su acción sobre otras de la misma o distinta espitirpe. Actúan sobre otro macrófago o actúan sobre el linfocito T. Por lo cual tienen regulación autócrina, parácrina, autócrina sobre ella misma célula, parácrina sobre la de al lado, para ir al lado, se acuerdan por sistema paralímbico, y endócrina a distancia. Y esto es tal vez lo más importante. No actúan solas. La función de las interleuquinas es la resultante de las acciones sumadas, potenciadas, modificadas o inhibidas de unas sobre otras. Quiere decir que no están solas, sino que se segregan formando distintas palabras. Si cada una es una O, cada una es una letra y forman distintas palabras. Por eso no es lo mismo, siendo las mismas interleuquinas, puse ejemplo, sal que las, según cómo se segreguen. No es lo mismo sala que alas. Y en los libros en inglés dicen, no es lo mismo god que dog. Son producidas tanto en la inmunidad específica, inespecífica, que es la innata como la específica. La regulación que ejercen es breve y autolimitada. Ahora explico esto. Determinan diferentes efectos sobre una misma célula. Y como ya dije, la acción de una interleuquina está influenciada por las otras interleuquinas. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que se segrega una interleuquina, además de depender qué va a ser de la que se segregue con ella, se segrega la interleuquina, junto al receptor para la interleuquina y junto al inhibidor de la interleuquina. O sea que tienen acciones de segundos, a lo sumo de minutos y desaparecen. Axel Roth decía que los linfocitos T deben considerarse un nuevo tipo de neuronas, las neuronas móviles o flotantes, porque llevan interleuquinas por todo el cuerpo. Y Blalock, inmunólogo también, dice el sistema inmune es un sistema nervioso sensorial. Entonces, las funciones de las interleuquinas, de todo, actúan como mediadores de la inmunidad natural o inespecífica. Acá están cuáles. Regulan la activación, diferenciación y crecimiento de linfocitos. Acá están otras. Igual les voy a decir que es importante de esto, ¿no? Regulan la inmunomediación inflamatoria. Estimulan el crecimiento y maduración de leucocitos inmaduros. Quiere decir que trabajan para ellas madurando y aumentando la cantidad. Diferenciando el tipo de linfocitos. Actúan tratando de ayudar en la inmunidad innata y también en la adaptativa. O sea que tienen un montón de funciones. El problema, vuelvo a decir, es que una sola no tiene una función. Entonces, vamos a hablar de algunas. Interleuquina 1. ¿Por qué se llama pirógeno endógeno? Porque muchas veces los sueros que usábamos en terapia intensiva le daban fiebre al paciente. Y por eso lo llamaban pirógeno endógeno. Y no es un pirógeno endógeno, sino que tenían interleuquina 1. Lo importante de esta diapositiva es lo que está en celeste. Induce la activación del eje adrenal. Quiere decir, cada vez que sale la interleuquina 1, se activa el eje adrenal. Además, también se activa la prolactina. O sea que, estrés crónico, estrés agudo. Ya se los conté. Y disminuye con la interleuquina 1 la TRH y la GH, que son buenas en la inmunidad. O sea que esta es malísima. Porque además se segrega con el cortisol, con interleuquina 6 y con TNF. ¿Se acuerdan que con el COVID decían la cascada de interleuquinas, la tormenta perfecta? Y era la interleuquina 1, la 6, el TNF y el cortisol. Lo mismo que pasa en una depresión, en una gripe, como ahora vamos a ver. La interleuquina 2 es buena. Factor de crecimiento de linfocitos. Activa la proliferación. Hace que haya interferón. Induce la liberación, pero autolimitada de interleuquina 1. Da memoria inmunitaria y celular. Y es imprescindible para reconocer los autoantígenos de los antígenos foráneos. Quiere decir, la 1, malísima. La 2, buenísima. La 2, protege de la autoinmunidad. Y al mismo tiempo, da un montón de funciones inmunológicas buenas. La interleuquina 6, la producen los fibroblastos. ¿Y qué dice acá? La microglia, chicos. Sistema nervioso central. Produce interleuquina 6. Induce, la produce la microglia. Y hace que haya más astrocitos. O sea que esta es ni mala ni buena. Interleuquina 1, mala. Interleuquina 2, buena. Interleuquina 6, mala o buena. ¿Por qué? ¿En qué también es buena? En que activa la diferenciación de células B. En que disminuye la síntesis hepática. Acá es mala. De las proteínas transportadoras. Si no hay proteína transportadora, aumenta la hormona libre. Dentro de esas hormonas libres está el cortisol, por ejemplo. Está la testosterona. Todo lo que dijimos. Es la primera en responder al estrés, la 6, pero después se le une la 1, el factor de necrosis tumoral. Lo que dijimos son palabras, no letras. Y además activa el eje adrenal. Cascada de citoquinas. Tormenta perfecta. COVID fue uno de los ejemplos. Les dije que había algunas que no las llamábamos interleuquina, sino interferones. Y dentro de estos interferones que los hacen las células TH1, que eran las malas, las TH1. O sea que, pero también tienen su parte de que sirve. ¿Para qué sirve? Para mandar linfocitos y células plasmáticas y todo al lugar de la infección. Y dan inflamación. La inflamación, que no sé si vamos a hablar hoy o mañana, es un mecanismo de defensa. La inflamación crónica es terrible, pero en la inflamación aguda es un mecanismo para sacarte de adentro lo que te hace mal. Entonces, estimula los macrófagos para eliminar las bacterias fagocitadas. Acá Manuel no me fagocitó, que hubiera sido el modo de anularme. Pero con vida sana, tanta grasa te iba a hacer mal. Impide la replicación en células infectadas aún no destruidas por la acción vírica. O sea que en esto es bueno. Y activa los linfocitos NK. O sea que el interferón gamma es bueno. Y el interferón gamma se usa en muchos cánceres. Sobre todo en cánceres renales. La interleuquina 10. Esta es la divina de la película. Esta es la rubia de ojos azules. Vieron que las morollas somos siempre malas en las películas. Y las rubias de ojos azules son siempre buenas. Pero esta ¿por qué es buena? Porque tiene función inmunosupresora. ¿Cómo la comparo yo? Con el delete de la computadora. Si se segregó. Si se segregó. Interleuquina 1, 6, TNF. Que ya me lo escucharon de memoria. Si se segrega al mismo tiempo la 10. La 10 borra la acción de las anteriores. Por eso el delete de la computadora. O sea que función inmunosupresora. Realizada por medio de inhibir a los macrófagos. Inhibe a los CD4. Que tiene que estar inhibido. Pero hasta ahí tampoco en exceso. El transforming growth factor. Que es de los que dejaron fuera de las interleuquinas. En realidad. Regula. Clusters de diferenciación. De los cuales voy a explicar lo que son en 5 minutos. Dentro de esto. ¿Qué son? ¿Qué regulan clúster de diferenciación? Lo voy a explicar ahora. Porque si no, no van a entender. Los descubrió. Y no me acuerdo cómo se llama. Milstein. Un argentino. Que sacó el premio Nobel. Hará 10 años de esto. Porque si esto es un linfocito. El linfocito tiene en su membrana. Distintos clústeres de diferenciación. Acá puede tener un CD4. Acá un CD5. Tienen número. Acá un CD19. Acá un CD56. Cuando hablemos de depresión. Se van a dar cuenta. Porque hablé de estos. Entonces estos clústeres de diferenciación. Que tienen los linfocitos. También son regulados. Por este transforming growth factor. Entonces bloquea. La activación de linfocitos. Y fagocitos. Otro que es bueno. El factor de necrosis tumoral. No es bueno. Porque les dije que se segregaba. Con la interleuquina 1. Otra vez. No somos tontos. Con la interleuquina 1. Con la 6. Y con el cortisol. Y acá está. Estimula el eje adrenal. Porque actúa sobre CRH. Suprime el apetito. Lo habíamos visto cuando hablamos de CRH. Estimula la respuesta aguda a la inflamación. Activando la síntesis de proteína C reactiva. La que acabo de decirle. Lo repito. Que la hace el hígado. Pero aumentan las depresiones. Y hoy hay papers que hablan. De qué antidepresivo elegir. De acuerdo al rango en que está la proteína C. Lo cual son esos papers que uno dice. Tiene sentido. Tiene sentido haberlo leído. Ya lo sabía. Porque muestra. Que las depresiones graves. Van a tener mucha más proteína C reactiva aumentada. Y entonces van a responder más antidepresivos. Tricíclicos o duales. Y en cambio. Las depresiones leves. Van a tener menos proteína C aumentada. Y entonces van a responder a los SSRI. Ya lo sabíamos. No necesitábamos medir proteína C. Sabíamos que las graves le tenemos que dar medicación más específica que a las no graves. Y esta es tan jodida el TNF. Que además suprime el apetito. Pero aumenta la insulinoresistencia. O sea que comes poquito. Igual no degradas lo que comes. Es la que más activa el endotelio vascular. O sea que da trombos. Y como si esto fuera poco. Aumenta la adhesión plaquetaria y la oclusión vascular. O sea que mucho TNF que puede venir de un estrés crónico. Siempre en tándem con las otras. De un estrés crónico. O de una depresión. O de un estilo de vida desorganizado. Termina llevando un ACV. Porque da trombos y además actúa sobre el endotelio. Y además hace que las plaquetas se unan. Y tapen el endotelio vascular. Los interferones. Y acá después vamos a los casos clínicos. A cómo se ve la inmunidad en cada enfermedad nuestra. Son reguladores de crecimiento. Si yo les pregunto. A los que más o menos estén en tema. ¿Para qué se usan los interferones? Se usan para cáncer. Pero se usan también para esquizofrenia. Fagocitos y fibroblastos. Bueno. Todo lo mismo. Porque son buenos los interferones. Colaboran en la lisis que producen las células NK. Aumentan el HL1. Disminuyen el 2. Este es el malo. Este es el bueno. Pero esto es lo bueno. Tienen función antivírica. Son los primeros que actúan contra los virus. Hoy hay muchas teorías de esquizofrenia. Como enfermedad virósica. Y además tienen función antiproliferativa. Por lo cual se utilizan en terapéutica. Esto en cáncer. Esto en esquizofrenia. Hay tres tipos de interferones. No nos importa tanto como para detenernos en esto. Pero sí saber que el que más se usa en patología psiquiátrica y en cáncer. Es el interferón beta. Porque es inmunostimulante. Pero tiene una forma recombinante. Quiere decir hecha en laboratorio. Que actúa como inmunosupresora. Y es uno de los tratamientos que se usa para la esclerosis en placa. O esclerosis múltiple. Esto es lo que les dije antes de los clústeres de diferenciación. ¿Por qué lo pongo acá? Porque lo vamos a ver mañana en síndrome de sensibilidad central. Estos clústeres de diferenciación están alterados en la fatiga crónica. Y en todos los dolores crónicos. O sea que, como recién expliqué, cada célula tiene cualquiera de estos en la membrana o más todavía. Acá están los valores normales. Acá están en qué células blancas están. Pero, abuelo de pájaro, les digo que lo que vemos en fatiga crónica, esto pertenece a Beretta, que se formó conmigo y tuvo esta idea genial para acordarse. Lo van a ver mañana. Los CDs de número bajo dan altos. El 2, el 3 y el 4 y el 5, que no está ahí, dan más altos que lo que tienen que dar. Y en cambio, los CDs de número alto, 8, 19, 16, 56, dan bajos. El mejor modo, que mañana lo repetimos, de que se acuerden de esto. Cuando yo vinculo esto con todo lo que les dije, sabemos que el CRH disminuye la inmunidad por él mismo y por la interleuquina 1. Que la TRH estimula la inmunidad regulando en forma positiva la prolactina, que era buena. Que la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral aumentan la síntesis de somatostatina. Se acuerdan, la somatostatina era el freno para la hormona de crecimiento y para la hormona tiroidea. Quiere decir que los ejes tiroidio y prolactínico son inmunoprotectores. Y en cambio, el eje adrenal es inmunosupresor. De hecho, todos tomamos corticoides cuando tenemos alguna inflamación. ¿Qué pasa para ir entrando de la normalidad a la patología? Un estrés mental agudo. Pasá acá, Carlos, y te voy a tomar la tabla del 7, que es la más difícil. Que uno la aprendió en segundo grado. Que ahora ni la aprenden. Usan el celular o la computadora. Yo, estrés mental agudo. Da una prueba o te pusiste nervioso. Pero aunque sea una tontería, ¿qué me voy a poner para salir con el caballero que me gusta? Se produce todo esto. Aumentan los leucocitos. Aumentan los linfocitos. Aumentan los monocitos. Aumentan las NK. Como que se preparan para decir, esto va a ser jorobado o no. Disminuyen los CD4. Aumentan los CD8. Los CD4 son buenos. Disminuyen. Los CD4, no sé si se acuerdan, en SIDA disminuyen los CD4, que son los buenos. Disminuyen las respuestas mitógenos. Y disminuyen las cutirreacciones. Ponerse colorado o con piel de gallina es una forma de defenderse del estrés. No lo dije, lo voy a decir en estrés. La piloerección, ¿qué hace? Que mi piel se pueda mantener lubricada y me defienda de un posible depredador. En nosotros tiene un caballero, ¿no? En los mamíferos es el que los quiere cazar. En el estrés mental crónico. Me llevo mal con mis padres. No quiero ir a este colegio. Cada vez que veo a mi novia no me gusta. Pasa. La linfopeña igual. Disminución igual de los linfocitos, pero se activan más las células asesinas. Disminuye la respuesta a los mitógenos, igual que antes. Disminuye la inmunoglobulina a secretoria. ¿Esto qué quiere decir? Alergias. Esto qué quiere decir enfermedades que parecen banales, pero que no lo son tanto. Aumentan la interleuquina 6, que es mala, y aumentan la interleuquina 4, que no es ni mala ni buena. Ahora sí, vamos, y se los digo más fácil que las diapositivas, a qué pasa en nuestras enfermedades. Se los digo. Psicosis. En la psicosis hay un aumento de interleuquina 2. Yo conté que la interleuquina 2 era protectora. Y uno lo ve, los que tenemos años de hospital y hoy, lamentablemente, los homeless, que no sienten frío, no sienten calor. Están en verano, en invierno con playera, están en verano cuando se usaban los tapados de piel, las lingeras, así lo llamamos en Argentina, estaban con tres tapados de piel, todos rotos uno arriba del otro, en un día de 35 grados. O sea que tienen distinta sensación a la temperatura. Pero además de eso, se enferman menos. Comen de la basura y no hacen diarrea. Están con gente enferma y no se contagian. Hubo menos COVID en los esquizofrénicos que en los depresivos, obviamente. ¿Y por qué? Porque la interleuquina 2 los protege. Entonces acá dice, el receptor soluble, ya les dije, la interleuquina se segrega. La interleuquina, su receptor y el antagonista del receptor. Está disminuido en líquidos de folorraquidio, pero aumentado en suero, que es donde actúa. Lo mismo, ¿no? Acá dice lo mismo y este es el más reproducido por varios. Aumento de la interleuquina 2 sérica, que es lo que acabo de decir. El primer episodio de psicosis puede tener la interleuquina 2 disminuida en relación a la edad de comienzo y a los síntomas negativos. Cuanto más síntomas negativos, más interleuquina 2. De hecho, son los que comen de la basura. Aumento de interleuquina 2 en cultivo de vírgenes esquizofrénicos en correlación inversa con el desorden del pensamiento y las conductas bizarras. Bueno, y es más de lo mismo, ¿no? O sea, que la interleuquina 2 que tienen los esquizofrénicos los protege. La pregunta sería, ¿por qué necesitan ser protegidos? ¿Por qué la naturaleza les da protección a los esquizofrénicos? La respuesta que dan mucha gente que se dedica a esquizofrenia es porque son un reservorio natural para la especie. No se casan, pero son un reservorio natural. Ahora, yo lo que pienso es que vamos a volver a ser mengele, les vamos a sacar sangre a los esquizofrénicos para salvar a la humanidad. No hay explicación de por qué tienen esta interleuquina. Pero miren este trabajo, los esquizofrénicos que le sacaron el aloperidol por seis semanas y aumentó la interleuquina 2. Otra vez, como si el alopidol la estuviera frenando, pero más en aquellos que se rebrotaron. Quiere decir, los que estuvieron peor y con la suspensión del neuroléptico se rebrotaron, aumentó más la interleuquina 2. El tratamiento exitoso con neurolépticos la normaliza, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a perder tanto tiempo con la esquizofrenia. Ay, quede mal, parece que no quisiera los pacientes esquizofrénicos, que para mí son una maravilla. Porque de verdad, ¿no? Esto es así. Sí, curar a un depresivo, no digo lo cura a cualquiera, porque hay depresiones refractarias. Pero curar a un esquizofrénico y lograr que un esquizofrénico, mira, tengo piloerección ahora, se case, haga una vida normal, termine sus estudios, queda mal lo que voy a decir, pero es sentirse Dios. Realmente, es sentir, volví a serle un ser humano. La gratitud de un esquizofrénico, que uno lo puede llegar a ser vida normal, es maravillosa. El problema a veces, ya que estamos, lo decimos, es la adherencia al tratamiento, una vez que están bien. Por eso sirven muchas veces los antipsicóticos de depósito inyectables, que ahora hay algunos de seis meses de duración. Porque si no es, esto me produce movimientos anormales, si fuera trifluperacina. Esto me da mucha hambre, si es solanzapina. Esto me produce tal cosa, entonces lo dejan de tomar cuando se sienten bien. ¿Estoy criticando esto? No, nosotros también. El infectólogo nos dice, toma este antibiótico siete días. Al cuarto nos sentimos bien, nos olvidamos de seguir tomando el antibiótico. O sea que no voy a criticar a los esquizofrénicos porque todos hacemos lo mismo con la medicación. Y esto, que tiene sus años, es muy, muy llamativo. Este señor que se llama Smith, Robert Smith, como si fuera Juan Pérez, Robert Smith. Yo por principio, todos los papers que tienen un solo autor, digo, no los leo. Porque el autor puede ser un parafrénico, el autor puede haber sido cooptado por laboratorios, o el autor puede ser un autista, no sé. Pero no conseguiste nadie que investigara con vos. No conseguiste nadie que con tal de tener mejor currículum dijera ponerme de segundo autor. O sea que generalmente para mí es regla. Un solo autor no lo leo. Pero esto me pareció genial cuando lo vi hace muchos años, porque salió en esta revista, que no sé cómo había llegado a mis manos, porque en ese momento todavía no había internet como para buscar cualquier cosa. Medical Hypothesis. O sea que este señor dijo, a mí se me ocurre. No tenía que demostrar nada. Pero era una ocurrencia que por eso yo acá puse, hipótesis genial o parafrenia. ¿Será verdad o no será verdad? Y descubrí que sí es verdad. Increíble, años después. ¿Qué decía este señor Smith? Por ahí ni siquiera era el nombre y se lo puso para no ser reconocido. La esquizofrenia tiene aumento de interleuquina 2 y del receptor soluble a interleuquina 2. La interleuquina 2 recombinante, la que se hace en laboratorio, puede dar síntomas similares a la esquizofrenia. Esto no se los dije antes, se los digo ahora. En el prospecto de la interleuquina 2 inyectable, que se usa para nefromas y para melanomas, por algo me olvidé lo del melanoma, y para melanomas, dice, este producto puede producirle alucinaciones y delirio por el término de 48 horas. O sea que la interleuquina 2 recombinante te dicen, te puede hacer un cuadro simil a esquizofrenia. Ahora el esquizofrénico no se inyectó nada, lo tiene adentro él. Y eso es lo que le hace una no conciencia de realidad. Pero este señor seguía y decía, la artritis reumatoidea protege de la esquizofrenia. Es decir, una enfermedad autoinmune que aumenta la interleuquina 6, te protege de la esquizofrenia porque te baja la interleuquina 2. Fue más allá. Presencia de síntomas psicóticos en celíacos. Y eso sí, hay muchos papers actuales, mucho después que Smith. Empeoramiento de la esquizofrenia con gluten. Cuando yo recién me recibí, estaban de moda las dietas sin gluten para autistas y para ADD, para los déficits atencionales y para los autistas. No se demostró que realmente lo mejoraran. Y ahora yo creo que hay, yo obviamente critico siempre, como una exageración. Porque la celiaquía tiene que tener anticuerpos, antigliadina, anticuerpos, antitransaminasa, y aún así se termina diagnosticando por biopsia. O sea que hay mucha gente que dice, yo vivo mejor sin gluten. El gluten son proteínas que aglutinan el hidrato de carbono. O sea que está bueno comer con poco gluten. Pero no decir, para ser sano voy a considerarme enfermo. Voy a comer como enfermo para poder ser sano. Sin gluten, sin sal, para algo están todas esas sustancias. Pero este señor había mostrado, o había supuesto, que había empeoramiento de la esquizofrenia con gluten. Ya dije que se lo sacamos a los autistas y a los ADD. Y la hipótesis de él era que la activación del sistema linfático gastrointestinal adentro del intestino, nadie hablaba de intestino en el 91, como algo que pudiera producir algún síntoma psicótico, y sobre todo el apéndice, sería la causa de la esquizofrenia. Y lo puso así, ¿eh? Causa. ¿Qué hice yo? A ver, un grupo de brasileros, el doctor Gattaz, por teléfono, llamó a pacientes esquizofrénicos y mostró que tenían menos operaciones de amígdalas, o que sea que tenían un sistema linfático muy activo, con interleuquina 2, que la población general. ¿Qué hice yo? Con Daniela Bordalejo, una junior mía, dije, hagamos lo mismo en el hospital neuropsiquiátrico, estudiando apendicitis. Cuando fuimos a buscar las historias de hace 50 años, cuando a todos nos operaban de apendicitis, me duele acá, debe ser ovario, pero igual te abro por si es apendicitis, ¿no? Las historias estaban en muy mal estado, estaba inundado el archivo de historias viejas, lo que pasa en los neuropsiquiátricos viejos. Pero de las que rescatamos, la población general tiene posibilidad de apendicitis, no siempre quirúrgica, ¿no? Del 15%. Los esquizofrénicos del 2. O sea que tienen el apéndice puesto, digamos. Y entonces yo dije, uy, che carajo, esto por ahí no es una parafrenia, sino que realmente el sistema gastrointestinal tiene que ver con la psicosis. Y mañana, cuando veamos trastornos de la alimentación e intestino, vamos a ver qué tiene que ver con la psicosis. Vamos a hablar de depresión, pero primero, que es más fácil, ¿eh? Pero primero les quiero decir lo de la gripe. Mi papá decía en estas escenas familiares psiquiátricas, todas estudiábamos medicina, las tres mayores, ¿por qué será que cuando uno tiene gripe no tiene ganas de nada? ¿Por qué será que la gripe parece una depresión? Segundo año, tercero de medicina nosotros, porque el ATP que forma la mitocondria, porque el ciclo de Krebs, porque la CPK del músculo, ¿viste? Todo lo que recién se había aprendido, ¿no? Porque la bradyquinina, que es opuesta a la histamina. Un montón de cosas recién aprendidas. Siempre cuento algo para que esto no sea tan plomo. Papá nos traía del hospital, papá por octava vez, debo decir, nos traía del hospital ratitas blancas, que estaban en el biotario del hospital. Y entonces les poníamos nombre a las ratitas, y las ratitas se llamaban histamina, bradyquinina, tenían todos los nombres de las sustancias que estábamos estudiando. Pero en realidad lo que hoy se sabe, que cuando hay gripe, hay sickness behavior, es decir, malestar general. ¿Por qué? Por la tormenta de interloquina 1,6 TNF, Andrea, no me lo digas otra vez, y de cortisol. O sea, que un episodio de gripe es una depresión leve. ¿Tengo ganas de estar en la cama? Voy a decir, bueno, voy a aprovechar para leer los papers que tengo atrasados, ya que me tengo que ir en la cama. No te da la cabeza, disminución de la concentración y de la memoria, como en la depresión. Bueno, entonces tráeme un libro. Voy a leer una novela. No te da la cabeza. Terminas viendo una tontería en televisión. Tampoco te da para una serie de Netflix porque no te acordás de un día para otro. O sea, que la gripe produce los mismos síntomas que la depresión endógena, felizmente, por poco tiempo, pero por la activación de las mismas sustancias inmunológicas. Eso es lo que hoy llamamos malestar general, pero sickness behavior es precisamente la conducta de estar enferma. En muchos libros ponen sickness behavior como conducta enfermiza. Y es al revés, porque conducta enfermiza parece hipocondría, ¿no? O sea, que en realidad se produce todo esto. En la depresión endógena, ¿qué hay, Andrea? Otra vez. Aumento plasmático de interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y esto sí, no se los había dicho, que también en la depresión disminuyen las células NK o asesinos natural killers o asesinos o células de defensa primaria. Suelen normalizar con algunos antidepresivos, con todos los serotoninérgicos, con algunos tricíclicos y con casi todos los duales. Por eso, además, es otra de las indicaciones de los duales en dolor crónico. Fíjense, el primero que lo dijo fue Maes, que trabajaba con Meltzer. Meltzer, farmacólogo, uno de los más importantes del mundo, ahora ya falleció. Y Maes, que era el inmunólogo del equipo de Meltzer, fue el primero que demostró que la depresión tenía mayor su población T, pero en melancolía tenía más todavía. Población T y B, que hacen interleuquina 1, 6, ya lo dije de memoria. Otros, no, el mismo Maes, mostró que la depresión tiene más proteínas de fase aguda y más receptores de interleuquina 1, que ya lo dijimos. Maes demostró que la depresión tiene menor actividad de dipeptidilpeptidasa, que mañana lo explico cuando hablemos de depresión, o hoy a la tarde. Y también Maes demostró que la melancolía era la peor. ¡Qué novedad! O sea, que la melancolía, más que la depresión simple, tiene más interleuquina 1, 6, receptor soluble interleuquina 6, receptor soluble interleuquina 2, pero no tienen la interleuquina 2, factores de transcripción, y Maes decía, no se modifica con tricíclicos o SSRI. Y esto sí, y esto sabemos, que la melancolía, la depresión grave, es más refractaria al tratamiento. La interleuquina 1 beta, estos son, pero es lo mismo, correlaciona con parámetros de hiperactividad del eje adrenal, ya lo sabemos, y esto, son la pregunta, ¿antidepresivos normalizan o no normalizan? Este señor, Cubera, que no lo conozco, dice que no. Dice que en los depresivos está todo lo que ya les dije, el tratamiento exitoso con antidepresivos por 6 semanas no las normalizó. ¿6 semanas es suficiente? Esa sería la pregunta, probablemente no. La interleuquina 1 beta aumentada en distimia no normaliza con 12 semanas, ya estamos más en sertralina, pero por eso lo puse, este señor también, dice que no, Rabindran es muy importante, marcador de rasgo, que entonces nunca va a normalizar, se acuerdan que era nasco, vivo y muero con la misma enfermedad, o necesidad de tratamiento más largo. Y este, en cambio, del grupo de MAES, de cipramina, tricíclico, ¿no? En tratamiento prolongado, 3 meses, sí logró. O sea, que estos trabajos no tenían el tiempo suficiente. Igual les quiero contar algo de Rabindran que creo que no traje la diapositiva. Rabindran hizo un estudio impresionante para mostrar que la distimia era una enfermedad, lo que les mostré antes de tiroides. Entonces, lo que hizo Rabindran es, le sacó linfocitos a depresivos melancólicos, no tan graves, y le sacó linfocitos a distímicos y les dio floxetina que recién salía. Los melancólicos normalizaron los linfocitos, les volvió a sacar sangre una vez por mes a los dos meses o a los, algunos al mes. Los distímicos a los seis meses. O sea, que la distimia sí es una enfermedad subsindromática, pero no es la tía malhumorada, como dije hoy. Tiene compromiso inmunológico más grave. Entonces, parece ser que todos los antiepresivos funcionan, pero cuando el tiempo es prolongado. Fíjense, este también es el grupo de Cubera Maes, que son los que más trabajaron, y fíjense esto, todos, imipramina, tricíclico, benlafaxina, dual, 5-hidroxitriptofano, precursor, y floxetina, ¿cómo normalizan la inmunidad? Aumentando la interleuquina 10, que les dije que era el delete de la computadora. Entonces, hacen que se segregue interleuquina 10 y eso hace que se borre la 1, la 6, el TNF. Entonces, esta frase que es de Maes, me encantó. Los antidepresivos son inmunorreguladores negativos. Quiere decir que normalizan la inmunidad. Otro grupo, interleuquina 6, significativamente menor post tratamiento y el TNF aumentado normaliza los 6 meses de tratamiento con IRS, que acá lo tenemos, ¿no? O sea que después de 6 meses normalizan y en los distímicos tardan más. Ese es el concepto, el take home message. Sin embargo, las depresiones refractarias que tienen más aumento inmunológico, tienen además aumento de otros CD's, el 16, el 18, el 2, el 19, no importan los números. Y acá sí, el tratamiento con antidepresivos, aunque sea un año, no modifica los parámetros. Entonces, a alguien se le ocurrió, a Müller, que fue presidente de la Federación de Sociedades de Ciquiatría Biológica, adicionar, ahí empezaron los estudios, con Celecoxib, es decir, con un COX-2, es decir, con antiinflamatorio. Le puso el antiinflamatorio a Revoxetina, que mucho no sirvió como antidepresivo, y mejora la respuesta al antidepresivo mucho antes, a las 6 semanas. Hoy se usa, es muy caro, Eternacept, que es un anti-TNF-alfa, y Nemerofe es el que más estudios tiene en depresión refractaria con el antidepresivo que quieran, generalmente es un dual, más Eternacept. Es muy caro, obviamente, ¿no? Los medicamentos actúan, estamos terminando, sobre el sistema inmune. Fíjense, todos los que hacen que los linfocitos disminuyan, morfina, barbitúricos, metadona, no vamos a usarlos tanto, pero también disminuyen los linfocitos, obviamente, Andrea, me lo dijiste 20 veces, y mi pramina, mi triptilina, moxapina, distintos grupos de antidepresivos, pero también distintos grupos de antipsicóticos, clorpromacina, loperidol, y también me probamato, cuando yo me recibí usábamos me probamato como ansiolítico, ahora ya nadie lo usa, y aumentan los linfocitos, o sea que son arma de doble, la naltrexona, que es lo que se usa para el tratamiento del alcoholismo y también para obesidad, la naloxona y el litio, o sea que el litio termina produciendo errores de inmunidad, además de poder ser jorobado en tiroides y en hacer una diabetes nefrogénica, que yo tuve varios casos. Terminando entonces, miren esto, que es del 2008, pero como todo tiene que ver con todo, acá dice, inmunidad innata, citoquinas, actúan sobre el sistema neuroendócrino del cual hablamos hoy, haciendo qué, aumentando el CRH, disminuyendo la hormona de crecimiento y aumentando todo el eje adrenal. Esto ya de por sí produce una alteración conductual de una depresión. Pero, ¿qué más hacen estas citoquinas? Actúan sobre el metabolismo de monoaminas, aumentan la IDO, que se las voy a presentar, creo que, después del almuerzo, y entonces aumentan las bombas de recaptación del CERT, serotonina, de noradrenalina y de dopamina. Al aumentar la recaptación, disminuye el neurotransmisor en la sinapsis. O sea que, por este camino, también disminuye serotonina, noradrenalina, dopamina y hay cambio conductual. Y como si esto fuera poco por el mismo precio, actúan en la plasticidad sináptica, con lo cual, aumentan las sustancias reactivas oxígeno, los oxidantes, aumentan también las sustancias reactivas a cualquier bicho que pase y esto disminuye el BDNF. O sea que, las citoquinas terminan actuando en el eje adrenal, neuroendocrino, en las monoaminas en forma directa y en el BDNF en forma directa. O sea que, más claro, échale agua, pero son jorobadas en todo. Terminando, entonces, cualquier depresión puede empezar en el cerebro o puede empezar en el macrófago. Acá tenemos en el cerebro, vino el estrés al cerebro. El estrés puede llegar a producir una depresión, pero el estrés de por sí, ya lo vimos, aumenta el CRH, aumenta el ACTH, aumenta los glucocorticoides y joroba el macrófago. Obviamente, a todas las líneas blancas, pero puede pasar al revés. El macrófago se infectó o tiene una alteración de su tejido o se destruyó. Y entonces, ¿qué va a hacer el macrófago? Con un montón de sustancias buenas y malas que vamos a ver en resiliencia, produce inflamación, hace que salgan proteínas, citoquinas proinflamatorias, hacen que aumenten las quemoquinas, que son proteínas de adhesión, las que muestran una célula al lado de otra, esto, las moléculas de adhesión, aumentan las proteínas de fase aguda, la proteína C reactiva y mediante estos neurotransmitentes, sí, inmunomoduladores van al cerebro y también producen la depresión. O sea que cuando hablemos hoy de depresión vamos a decir que es una enfermedad sistémica, está alterado todo el cuerpo, no solo la mente, la depresión puede empezar en una célula linfática, la depresión puede empezar en un cáncer, cuando yo estudiaba era como el cáncer de páncreas debuta con depresión, era algo que uno decía, la tuberculosis debuta con depresión, el primer antidepresivo que es la isoniazida era un tubérculo estático, o sea que cuando decíamos, esto decíamos es serendipia, es casualidad, hoy sabemos que no es casualidad. Y ahora para reírnos también un poco ¿cómo se modifica la función inmune alterada? Con las creencias, religiones, expectativas, si yo digo esto no me va a ser tan mal, no me va a ser tan mal, efecto placebo, de memoria lo sabemos, efecto nocebo, condicionamiento, sugestión, hipnosis, sueño, relajación, expresar emociones, eso es lo que uno enseña en terapia, vencer la lexitimia de no saber qué te pasa, decir a mí contame de verdad qué te pasa, sea en una terapia interpersonal o sea incluso en psicoanálisis, siempre es expresar catárticamente qué te pasa, la interacción social modifica la función inmune, el ejercicio, la nutrición, los antioxidantes, los antioxidantes y más fácil, los ansiolíticos, los antidepresivos y la actitud del terapista, esto me encanta, la seguridad que vos le brindás al paciente, no es lo mismo por decir cualquier molécula porque hablé recién de eso, floxetina, no es lo mismo decir este prosac, a ver qué te voy a dar, voy a pensar, no, 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 mejor no que decir prosac y firmarla, eso aumenta por su gestión la efectividad del antidepresivo, la seguridad que vos le transmitís es un efecto placebo agregado, pero ahora vamos a ver, yo voy a dar una charla de esto en el congreso dentro de 15 días en Mar del Plata, si quieren se las mando, es una charla entera, medicina mente-cuerpo versus medicina ochantada diríamos en mi país, miente-curro, o sea que son técnicas que sintiéndose avaladas por la medicina mente-cuerpo, lo único que le sacan al paciente es el dinero, que después viene a nosotros y doctor, no le puedo pagar, ¿sabe cuánto me cobró el constelador? Estas son, no vamos a hablar de una por una, después si quieren me preguntan, la medicina germánica de Hammer, la medicina germánica de Hammer dice que todo es emocional, Freud también lo decía, no necesitamos este siglo, pero da cinco pautas para que lo emocional deje de hacerte un cáncer, yo todos los pacientes derivados por oncólogos que hacían medicina germánica de Hammer se murieron igual, no importa decir ah, porque mi mamá no me quería, sino hay que hacer, como decíamos hoy, ¿no? interdisciplina, pero no decir solamente creete eso y hace terapia, la biodescodificación, que yo la borrezco, yo para hacer ese trabajo, que si quieren se los mandó, fui a hacer todo esto, me fui a un biodescodificador, sí, por supuesto que como Andrea López y no como médica, ¿no? o sea que la biodescodificación que es si tu papá violó a una empleada es por eso que vos tenés difusión sexual en este momento, estoy exagerando, pero eso es la biodescodificación, descodificar la emoción, bioneuroemoción, la bioneuroemoción la hizo también Eric Corvera, el mismo que la biodescodificación después de los juicios que tuvo por biodescodificación, le puso bioneuroemoción y es lo mismo, constelaciones familiares, esto es muy gracioso, directamente gracioso, porque yo digo yo vengo a constelar porque siento que mi papá que yo lo quería tanto, no sé si él me quiso tanto como yo a él, se levanta Carlos y dice yo voy a hablar en nombre del padre, del hijo del Espíritu Santo, en nombre del padre, entonces dice yo siempre te quise Andrea, no nos conocemos, y dice yo siempre te quise Andrea, sos vos la que no entendiste, se levanta Lourdes, yo soy la vecina y escuchaba a Carlos, mi papá se llamaba Carlos, y escuchaba a Carlos como la retabas todos los días, o sea que hay audiencia y la persona que constela y los que ayudan a constelar que son ignotos, que sienten que en ese momento son para mí gotitas de respiridona para todos los que sienten que son el padre, la madre, la vecina y cuando uno no puede ir a constelar así como si a consteláramos ahora, te lo hacen en un escritorio donde círculo, familia, quién está dentro, quién está afuera, qué pensás de cada uno, las constelaciones familiares necesitan una historia familiar, yatsu y acupuntura dice ahí, ¿por qué? La acupuntura según los meridianos chinos es recontra válida, pero la gente que hace acupuntura en nuestros países latinoamericanos generalmente pone agujas en la oreja, pone agujas, no respeta a los meridianos chinos, no es lo mismo ser oriental y haber estudiado milenios esto que hacer lo occidental, reiki, esto de bajar la energía, descargarte, que es lo que hacían las brujas, homeopatía, la homeopatía, ustedes todos saben, que pretende curar con lo mismo que enfermó, homeo, quiere decir que usan lo que produjo la enfermedad con una técnica que se llama sucución, que teóricamente así empoderan la sustancia y vos lo tomás en gotitas y obviamente hay gente que le funciona la homeopatía, yo no voy a decir que no le funciona, el árnica lo están usando ahora los cirujanos para prevenir hemorragias intraoperatorias, o sea que no voy a hablar mal de todo lo que usa la homeopatía, en globulitos, lo que me parece extraño es que vos digas me voy a curar de esto solo con homeopatía o que los homeopatas digan no te vacunes y truchen, los homeopatas médicos, hagan certificados falsos de que el plan de vacunación está certero porque en realidad ese chico no se vacunó contra la rubiola pero además va a contagiar a otro si él tiene rubiola, o sea que es una medida egoísta decir como soy homeópata me pongo de acuerdo con tu madre y te hago eso. bueno, las flores de Bach están muy de moda las flores de Bach el rescue remedy sobre todo eso sí no tomé pero las flores de Bach esto es muy gracioso yo tengo uno de mis mejores amigos es farmacéutico y se diluyen en coñac entonces me dijo lo ansiolítico de las flores de Bach es el coñac o sea que encima porque un día entro a su farmacia porque lo pasé a buscar para ir a cenar y veo una botella de coñac o tardupuy que es el coñac más barato pésimo es querosén en Argentina y le digo no, yo no puedo creer Daniel que estés tomando te compro yo un coñac como la gente no, no es para las botitas de Bach me dice o sea que bueno habrá gente que le pone coñac mejor y por ahí hacen más resultados no lo sé oncología integrativa que de eso no voy a hablar esta vez pero los consensos de oncología norteamericanos hablan de la oncología integrativa hasta ahí muy bien porque la oncología integrativa pero no es no tome el citostático sino que es además haga relajación además baje el estrés además tome una yo que tuve tantos cánceres me dieron el exapro un oncólogo que lo tomara por lo menos 10 años para bajar la hiperactividad del eje yo dije uy que maravilla esto porque el oncólogo me lo dio como para que todo me resbalara un poquito más ahora ya no lo tomo y la cámara hiperbárica la cámara hiperbárica sirve chicos para un montón de cosas después vamos a hablar de cámara hiperbárica pero cuando yo les muestre las contraindicaciones de la cámara hiperbárica son todas las patologías psiquiátricas escritas una por una depresión esquizofrenia fatiga pero muchos oncólogos también usan cámara hiperbárica los chakras el biodescodificador según él me modificó los chakras pero yo dejé de tomar el exapro después de los chakras y ustedes saben que hay muchos chakras hay mucha gente haciendo esto hoy en día y a mí lo único que me gusta es que la matista que es mi piedra preferida que está acá es el chakra del cerebro el tercer ojo eso me encantó casi les creo con eso casi les creo chakras y ahora empiezan cosas que nos van a parecer risueñas reflexología y automasaje en los pies esto pasa lo mismo con los que hacen auriculoterapia fíjense esto esto es una persona cerebro diafragma pulmones arriba del diafragma hígado vesícula biliar intestino delgado cadera y pelvis y acá el nervo asiático vejiga riñón o sea que es una persona en el pie estimulando los puntos en el pie la gente que hace reflexología dice que mejoran todas las condiciones yo me veo oponer a eso no pero no dejes de ir al reumatólogo si tenés una asiatalgia y ve que tenés que hacer a lo mejor podés hacer osteopatía ni siquiera tenés que tomar una medicación osteopatía hecha por kinesiólogos no por gente chanta que hace como va esta es mejor todavía gente que cree que estimulando las distintas partes de los dedos es donde está cada cosa intestino corazón glándulas internas parenquima pulmonar alergia circulación no les voy a leer todo pero es bastante ridículo pensar que si te estimulas acá vas a curarte de alguna de estas cosas y esto lo hacen en Córdoba en la sociedad de psiconeuro de Córdoba de mi país cada dedo este es esfuerzo esta es tristeza se ve que por eso acaba el anillo matrimonial recién hoy se me ocurre recién hoy se me ocurre este es enojo y esto es cierto que cuando señalás a alguien te enojas este es miedo esto es japonés coreano es es una técnica coreana este es miedo y esta es preocupación y ahora lo último que es de Colombia de un instituto colombiano empresa de energía de Colombia de Boyacá que hace esto para adiestrar a sus empleados les enseña esto la risa la risoterapia la risa con J beneficia tu sistema digestivo y genital la risa con G favorece la función hepática y de la vesícula biliar increíble la risa con G estimula la tiroides y la circulación la risa con J actúa sobre el sistema nervioso central y el riego cerebral y el riego cerebral la risa con Ju tiene efectos sobre la función respiratoria y la capacidad pulmonar quiere decir que tengamos cuidado de no pasar de la medicina mente-cuerpo en la cual todos creemos y tratamos de difundir a la medicina miente-curro que son esas últimas cosas que les dije o hagamos todo junto estos de Boyacá lo que hacen es que todos los empleados a la mañana digan ja, je, ji, jo, ju papá Noel decía jo no me acuerdo viste jo, 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 jo ah, que sistema nervioso o sea que por eso vive tantos años papá Noel se ve así que gracias chicos y y y y y